En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Sábado 3 de marzo del 2018, en el calendario gregoriano, tenemos el kin número 24 en el Zodkin, la semilla espectral, Buluk Khan. Disuelvo con el fin de atinar, divulgando la tensión. Sello la salida del florecimiento con el tono espectral de la liberación. Me guía mi propio poder duplicado. Liberamos creencias que nos limitan vivir el momento presente, el aquí y ahora. Siendo conscientes, la semilla Khan. Es el sello sagrado maya número 4. Es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil para sembrarse, romper esas cáscaras que la limitan. Germinar, florecer a su máximo potencial, llegar a ser lo que es. La semilla nos invita a salir de esa zona de comodidad. Se nos ha condicionado a buscar la seguridad en todo lo que hacemos. En el hogar, en el trabajo, en las relaciones, etc. Es como vivir en máxima seguridad. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción. Lo bello de la vida es que es espontánea, impredecible. No sabemos qué va a pasar. Si supiéramos, sería un tanto aburrida. La semilla nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras, que se limita a sí misma. La semilla nos recuerda que la vida son ciclos. El tiempo no es lineal, es una espiral ascendente. Cada cierto tiempo pasamos por situaciones similares. Las estaciones del año tenemos primavera, verano, otoño, invierno. Nuevamente primavera, quisiéramos a menudo que siempre fuera primavera. El invierno es hermoso, si tienes los ojos para ver. La semilla nos recuerda romper esas cáscaras y realmente ha llegado el momento de ser conscientes de nuestro potencial. La vida pasa, ahora es el momento de sembrar la semilla de alguna intención que por alguna razón has estado postergando. El tono 11 es el tono espectral en maya numerología, las dos barras y el punto, buluk. El tono espectral liberamos especialmente esas creencias que nos limitan para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de el mago. Tenemos dos días más. Lo hacemos a través de la energía de la semilla. Liberar creencias puede ser complicado porque la mayoría defendemos nuestras creencias a capa y espada. Sentimos que son las correctas porque son nuestras. Y bueno, abrir la mente y el corazón. La mente funciona como un paracaídas solamente cuando está abierta. Liberamos creencias que nos limitan, mejoramos nuestra vida. No vemos las cosas como son, las vemos como somos dependiendo nuestras creencias. ¿Qué creencias, honestamente, te ayudaría a liberar? Por ejemplo, una creencia es el que cuando uno está solo es algo malo, es triste. Se nos ha condicionado constantemente porque así nos quieren manejar, que tenemos que tener relaciones y es muy bello. No digo que estar solo sea mejor o peor, simplemente aprender a estar bien con nosotros mismos. Si tu creencia es que estar solo es algo desagradable, vas a estar, lo más probable, buscando relaciones y van a ser codependientes. A menudo tóxicas y no te das cuenta por esa necesidad de estar con alguien. Nuevamente nos guía la semilla a ser conscientes de nuestro potencial. Plantar la semilla de alguna intención, algún proyecto que hemos postergado ahora es el momento. La semilla sabe cuándo es el mejor tiempo y busca ese terreno fértil para romper esas cáscaras. Continuamos, casi terminamos, la onda encantada de El Mago. Trece días que se nos invita a ser, vivir el momento presente, el aquí y ahora. El Mago ve la magia de la vida en el aquí y ahora. Somos el momento. Pasado y futuro son construcciones mentales. El único momento es el aquí y ahora. Ser íntegros, hacer lo que decimos que vamos a hacer. La mayoría decimos una cosa y hacemos otra. El Mago nos recuerda que todo tiene vida, ser consciente realmente. Es por eso que actúa de manera ritual, tiene reverencia por toda la creación. Conoce la luz y la oscuridad y sabe que la oscuridad encierra el mayor potencial de luz. Reconocer nuestras sombras, nuestra luz y nuestras sombras. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Si te interesa conocer más acerca de tu dualidad, de las tendencias, conocer tu propósito, tus dones, desafíos. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas, información de años de investigación. Y un video personal, compartiendo un video que puedes ver varias veces. Información, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Si te interesa visita factormaya.com, hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita nuevamente. Luz, amor, paz y sobre todo entendimiento en tu camino. En la que es. Ayón, unabcú, eva maya, emajó.